¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Estamos aquí en Max Peine 3, como yo le llamo, y estamos en el capítulo 6. Vamos a ver qué tal, vamos a hablar con nuestro jefe, a ver qué pasa. Nuestro jefe a lo mejor también es malo, o algo así, o a lo mejor está enfadado con nosotros, por tanto jaleo, o yo que sé qué, a lo mejor está hasta contento. Vamos a continuar y vamos a comprobarlo. Oh, déjame un segundo, no me siento tan bien. Buen día. ¿Elicie estaba ahí? ¿Qué es la señora? Claro que sí, y el señor es muy puntual, ¿no? Lo que os dije de los subtítulos. ¡Escuchas dos de los cláusulos! Me siento desgraciado, señor. Hemos gastado nuestra vida varias veces por intentando salvar... Yo, yo, yo lo sé. Solo esperaba que sabía lo que estaba pasando y por qué. Sí, ¿quién lo tiene para nuestra familia? Quiero decir, solo porque somos ricos y felices, ¿es que es una buena razón por nos odiar? ¡Yo lo hago mucho de bien en esta ciudad! ¡Mucho! Esto es malo para mí. Como te dije ayer, cuando traigo a Fabiana, creo que nos llevaré a Miami o a Geneva. Me siento que nada de bien puede venir a vivir en Sao Pablo ahora mismo. Espero que no te deshacen en nuestra ciudad, señor Brancuota. Escucha, nos vamos a encontrar al hombre. Tienes mi palabra sobre eso. Escucha a Mr. Becker, hermano. Lo mejor el malo es el hermano. ¿Y quién se aprovecha de eso? No, 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 no. A mí el hermano... No sé. No me convence para nada. Para nada. Para nada. No me convence para nada. No me convence para nada. No me convence. Porque ser un hombre rico en un pueblo malo en un pobre país. Los hombres que hablas con, los que solo ven dinero. No mi esposa. No soy una cabella. Pero ella no me encanta por mi cuerpo. Por eso, a pesar de tu buena edad, todavía eres un hombre decent. ¿Eso? No me vedo. Yo intento. Pero tal vez que soy solo un pollo rico, como los demás mis amigos. ¿Hay una ligación para el señor, un policía llamado Sr. Da Silva? Sí. Otro caballero que quiere una contribución de pensiones. ¿Crees que un pollo de mierda se siente popular porque está rodeado por flores? Ya son los dos. Decir también que los subtítulos pueden no estar traducidos porque nuestro personaje no entiende lo que dice. Así que dentro de lo que cabe es un detalle bonito. Pero también decir que nuestro personaje vive ahí en Brasil desde hace tiempo, ¿no? Si puedo llegar a la sala de servicio, debería ser capaz de recuperar todo esto en línea. Es extraño. Puedes pagar un par de millones de dólares. Y esperas que apuntes un botón. Para poder hacer que todos tus problemas salgan. Mi Dios. Fue un poco de utilidad. Y un poco de falsa confianza. Estoy terminado, Max. Señor, déjame manejarlo. Quédate en tu oficio. Enseñate en tu oficio. Enseñate. No responda a la puerta. Si sabes que soy yo. Vamos. Debo ser capaz de sobrevivir el sistema. Si pudiera llegar a la sala. ¿Qué pasa? No hay nada que preocuparte. Todo está bien. Vamos a ir detrás de la mesa. Ahora, ambos. Madre mía, hemos salido ahí súper motivados, eh. También tiene otro pequeño problema en los juegos y es al cubrirnos. Tarda un montón el cubrirnos. por lo menos. Buah, chaval. Ahí, 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 ahí. Muere, muere, muere. Madre mía, chaval. Mira la boca. ¿Molaría? No sé Entiendo lo de los subtítulos, ¿vale? Nuestro personaje, vale, no entiende el idioma Por lo tanto, no se traduce Pero estaría bien que se tradujera En, no sé, la parte superior, por ejemplo De la pantalla Para nosotros, para los espectadores, ¿no? Guachaba ¿Cómo mola? Vale, necesito mi arma, tío Que es que al final no la he Utilizado Quería utilizarla y nada La maquitita por aquí Todo chula En cuanto a armas ¿Cómo vamos? La pistola esta la voy a cambiar yo, ¿eh? Ahí está Me siento más Segurito Eres imbécil A ver, que también Se podía haber quedado detrás de la fuerza Pero bueno Vale, creo que puedo cambiar así De forma mucho más Ahí está Ahí está No lo veía tú No tengo balas No No tengo balas Esos destrozos Este tío va a morir Tiene toda pinta El mamón de más Algo Algo Que estos chicos Kamikaze No No quería hacer eso Pero bueno No ha salido mal tampoco Quería haberlo hecho más épico Flu No jodas Brobes Tú Me he equivocado de botón, tío Le da a saltar En vez de agarrar La El arma esta, tío Pero bueno Da igual Unas pastillutis Que había por ahí Vale Estos tienen que ser los servidores Pero Todavía hay peña por aquí ¿No? Ah no Como iba diciendo El mamón de Max Seguro Seguro que Se despierta pensando siempre Que va a haber jaleo Y si no hay jaleo Pues en plan No me lo esperaba Hoy no ha habido No he tenido que matar a nadie Qué raro se me ha hecho el día No me lo esperaba No sé si conocéis un poquito de lo del mono borracho y tal Una técnica de Kung Fu Donde es un arte marcial Que te emborrachas y haces esa técnica La del mono borracho y todo el rollo Películas de Jackie Chan y entre otras Pero sobre todo las que me gustan son de Jackie Chan Madre mía Max Ok Ok no Pues más es como lo del mono borracho O sea Se emborracha para saber más Kung Fu O para tener mejor técnica O para ser más fuerte Pero en el caso de Max Se emborracha para tener más puntería Este es el malo chaval Este es el malo Ah no 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 Espérate me he confundido Analgésicos por aquí Genial Lo que no sé ahora es por donde me voy Por aquí A ver sala Elevadores Vale Ascensor Salida Ok Oh Oh Este es un panaje a tope Buah, chaval Vamos, 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 vamos El tema de cubrirse me da muchísimo coraje Porque es que Ahí está, sí señor Madre mía Ojo que ese está fuerte Y nosotros no podemos lanzar granadas Que yo sepa Está duro, está muy duro ¿Y ese qué hace ahí? Dame, dame esa arma, campeón Dame esto, chaval Madre mía Ahora sí que sí Vale Ok Pues Y ahora O sea, voy a ver al bueno de Rodrigo, ¿no? O sea, yo creo que el hermano es Víctor, ¿no? El malo Creo Bueno, no pasarán Y decía el jefe que Que tenga cuidado con las cosas Se lo han llevado por Por algún otro sitio El mamón de Víctor Seguro Se conoce otro pasadizo Y se lo habrán llevado Además, ha pasado todo cuando él se ha ido O sea, está clarísimo Además, el hermano se fue para arriba A ver, él nacido A ver, él nacido Hombre Hombre Está claro, ¿no, amigo? Una distracción Una puta bomba Qué suerte Tiene Qué suerte ha tenido, chaval Vaya locurón Tienes al menos una pipa, ¿no? No, ¿no? Lo que yo no sé Es para qué coño quiero entrar Porque por ahí no hay salida, ¿no? A lo mejor tengo que entrar por eso Sí, 10 de 10 10 de 10, amigo No te va a contratar nadie Si me contratas Si me contratas, te destruye tu casa Y mueres Estaba clarísimo que maría el de las gafas Y este también Y este también Buah Vale Lo que no entiendo Examina el cuerpo Por si acaso Por si acaso Ahí está Rodrigo o no, Fabricas' bronco Por si acaso Ni tanto. Empurra, empurra. Muy bien, Pablo. Madre mía, chaval. Esperando a que recargaran. Lo que no sé... Claro, es que yo le di al... Que es el tema del... Ah, vale. Es que no me puedo... No puedo rodar. Por eso he manqueado aquí. Porque yo esperaba rodar. Y no he podido. Vale, por aquí nada. Ahora hay que quitar esto. A ver, también podías haber dejado que empujaran ellos, ¿no? Y luego los cargabas. No te los atraviesa. Le da igual todo. No le pegas una patada, ¿no? Estoy cansado para pegar patada. Los atravieso, ya está. Si me los clavo... Eh, no pasa nada, hombre. Madre mía, esto es lo peor que se le da, ¿eh? El equilibrio. Menos mal que no he vivido mucho, ¿eh? Otra cosa que no me gusta es lo del saltar que ponen ahí en la parte inferior derecha. Podrían quitarlo. Guau, este tío. Te falta una pierna. Me recuerda un poquito aquí a Anakin. Guau, chaval. Se va a sentir más responsable. Esto está medio sordo, ¿eh? Ah, la pierna, tío. Molaría que sangrara un poco, pero bueno, imagino que se habrá quemado o algo. Espérez, es algo que no me lo hagan. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. A ver, yo no sé si hay un Max Max 4 o hay intención de hacerlo Pero a mi me da que este juego terminaría muy bien con este tío sacrificándose O suicidándose o algo O largándose Y olvidando todo, no sé Si lo he tenido I knew I wasn't thinking straight I've been drinking and popping painkillers for years I had a liver like a French goose and skin like red leather cojones se va a se va a rapar well it wasn't perfect in fact it wasn't much good at all but it was gonna have to do at least I was facing in the right direction hello hello Victor Max Max you're alive of course I'm alive we did not know this we are lost Max our brother was everything to us I understand listen I'm sorry about your loss both of you Rodrigo was a good man I failed him but I was tricked what happened Max I don't know some guys from the crush of Predo came into the building downstairs so while me and the security guard were dealing with them an assassin must have come in and executed your brother I at least that's how I think it happened you killed him you killed my brother what are you talking about I understand you're upset but please why the hell would I do that to get his money to take his money how am I getting his money Marcelo please think I work my ass off for your family I saved your life twice or more right now I'm going to get Fabiana where is she where is Fabiana she's in a place called Nova Esperanza how do you know this Max one of the crotch of Predo told me just before he died please bring our sister-in-law back to us Max no tiene mucha pinta no sé yo sigo pensando que puede ser que puede ser el hermano tío pero uff 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 vamos a continuar un poquito más o lo dejamos por aquí yo creo que lo vamos a dejar por aquí so I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paolo first hand the bit people try to ignore the unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow like rich fools the world over I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover scent direct from mother nature music like real you I can do with football manufacturers like a bunch of professionals Do you see I'm think how may gonna see so I decided to go straight for the street party that it helped me or the lot don't Bueno, parece que estamos como a la mitad del juego. A ver, te esta diciendo, osea sabe lo que te esta diciendo crack, una embosca, osea a ver, te van a atender una trampa, campeon o te van a llevar a un pulpo. Bueno, cualquier lado de las dos, se encontraría bastante bien, ¿eh? Un poco ingenuo, ¿eh? Un guía turístico, los cojones. Los cojones. Bueno, pues ahora sí que sí, lo vamos a dejar por aquí. Miro para atrás y no me pongo lo de la... Ah bueno, era un detalle, ¿no? De la manera que lo veo, hay dos tipos de personas. Los que pasan sus vidas tratando de construir un futuro, y los que pasan sus vidas tratando de reconstruir el pasado. Hace mucho tiempo, he estado quedando entretenido, escondido en la oscuridad. ¿Qué estaba haciendo realmente? Pasando ahí con mi cabello cortado y vestido ridículo. ¿Estaba ahí para hacer algo de correcto? ¿O estaba solo usando una situación maldita para engañarme a mí? Enfrentando a alguna desesperada delusión de control. Quizás los dos fueron mano en mano, más de lo que me gustaría admitir. Como siempre, muchísimas gracias por verlo. La verdad que me mola el personaje así calvito. No sé, igual tengo algo yo con el tema de los calvos, ¿no? Ahí Kratos a tope. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Vamos, vamos.